NUTRICIÓN, SABOR Y TRABAJO SOSTENIBLE Nos encontramos en la hermosa ciudad de Santa Cruz, en Bolivia, para conocer cómo uno de los empaques de envases especiales ayuda en el éxito comercial del mejor vino de Bolivia. Acompáñenme en esta aventura. Nuestro calamar peruano presenta en uno de los mercados de productos marinos más grandes de Latinoamérica. Nada mal, ¿no? Y es que cuando un producto está hecho con pasión y calidad, ya no hay marcha atrás. Continuamos con el paso número 10 de la ruta exportadora. Programas de calidad y sostenibilidad. Es una tendencia mundial. Prácticas de respeto medioambiental, productos intóxicos y principios empresariales que retribuyan a productores como exportadores. De estos se trata los programas de sostenibilidad que hoy trataremos en la ruta exportadora. Aquí se brindan herramientas de capacitación y asistencia técnica para que las empresas estén preparadas en las exigencias del mercado internacional. En certificación orgánica, buenas prácticas del comercio justo, o buenas prácticas de gestión ambiental sostenible. ¿Quieres saber más sobre ruta exportadora? Visita el portal www.peruexport.com.pe Y si te queda alguna duda, llama a Aloe Exporta. 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 Es la segunda ciudad más importante de Alemania. Conocida como la Venecia del Norte, Hamburgo es uno de los principales destinos hacia donde llega nuestro banano orgánico peruano. Cuando una de las empresas más importantes de Hamburgo busca los mejores bananos del mundo para comercializarlos en los cinco continentes, encuentra que el producido en Perú es 100% orgánico y con la mejor presentación. Así, nuestro famoso plátano se convierte en un referente obligado en el sector exportaciones. Mike, cuéntanos un poquito acerca de Porte Internacional. Sí, Porte Internacional es una compañía familiar que tiene hoy en día 140 años y mi tatarabuelo ha fundado la compañía en 1875. Hemos empezado con la importación de manzanas de un lugar cerca de Hamburgo. Entonces, era un negocio nacional. Hoy en día es un negocio internacional. Trabajamos con todos los continentes, incluyendo Europa. Importamos 50% de banano y 50% de frutas de todo el mundo. ¿Y por qué deciden trabajar con Banano Orgánico Peruano? Porque nosotros hemos inventado el Banano Orgánico. Hemos trabajado mucho con Ecuador. Y un día mi amigo de Ecuador me ha dicho, en Perú existen bananos orgánicos. Y fuimos a Perú en avión. Hemos chequeado la tierra, las hojas, la fruta y todo era 100% orgánico. Y así el negocio de Banano Orgánico en la compañía Porte Internacional ha empezado. Y en un mercado tan difícil y competitivo como es Alemania, ¿qué fortalezas y qué cualidades tiene este banano para poder competir con éxito? La gran ventaja era que cuando hemos empezado, Perú era el primer país que ha introducido el Banano Orgánico en Europa y también en Alemania. El Banano Orgánico de Perú no tenía residuos, no tenía nada. Los bananos han llegado de un paraíso, de un Eldorado. Y también los peruanos tratan los bananos como bebés durante el proceso de empaque. Y eso ayuda mucho para suministrar un banano muy lindo, de buen sabor y de muy buen tamaño. ¿Cómo es la experiencia de trabajar con Bossa Litral? Bossa Litral es una de las ocho asociaciones o cooperativas que trabajan con la Casa Porte. Nosotros hemos empezado la relación con ellos hace enero de 2014. Entonces trabajamos muy bien con ellos. Ellos, como los otros, también suministran una calidad muy buena. Tener el banano 100% orgánico ha convertido al Perú en un mercado que tiene que estar a la vanguardia para combatir cualquier plaga. El producto estaba muy, muy lindo y muy, muy bueno desde el principio. El punto es que hoy en día Perú tiene más desafíos como antes. El desafío es que hay más plagas como la mancha roja y el desafío es que Perú lucha y gana el campeonato contra las plagas. Y sin residuos, sin químicos, eso es el gran desafío del país Perú para tener un éxito sostenible en el futuro con el banano. Finalmente, ¿qué valor agregado le ofrece la certificación comercio justo al banano orgánico? El comercio justo es muy importante para los productores en el Valle de Chira porque ofrece un premio de un dólar más por caja. Y estos fondos, los pequeños productores en el Valle de Chira necesitan porque es una microeconomía que existe en el Valle de Chira. Es la única parte del mundo que tiene una estructura así y por esto el comercio justo, en mi opinión, es ideal para este lugar. Entonces hay un buen panorama para nuestro banano peruano. Claro que sí, con nosotros y con la Casa Port también. Muchas gracias, Mike. Bosa Litral está posicionando el banano orgánico peruano en Europa, Estados Unidos, Canadá y en otros países. Y por eso hemos venido aquí a Piura a conocer desde adentro el trabajo que vienen realizando con tanto éxito. La historia del banano orgánico empieza aquí, en el pueblo de Salitral, en Suyana. Para eso estamos con uno de los fundadores, el señor Remberto Ramírez, que nos va a contar un poco la historia de Bosa Litral. ¿Cómo estás, señor? Bueno, señorita, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar acá. Bueno, la historia de Salitral comienza en el año 2003, ¿no? Por iniciativa de un grupo de cinco productores. Gracias a la organización estamos exportando incluso directamente, ¿no? A los diferentes mercados. Ahora el productor ya no se ve desamparado como eran antes. Gracias a las organizaciones se sienten protegidos, nos sentimos protegidos todos. Y en este caso, el acompañamiento de PromPerú siguiendo los pasos de la ruta exportadora permitió a Bosa Litral concentrarse en sus fortalezas y promocionar su valor agregado en diferentes mercados. ¿Y qué características tiene este fruto para realmente tener tanto éxito en el exterior? Nuestro banano es muy rico en el exterior, ¿ya? Tanto así que nuestra clientela, nuestro cliente que es el europeo, lo determinan como un oro verde. Y aparte de que ser oro verde, el banano es muy rico en potasio. Y aparte de eso, tiene un sin número, tiene vitaminas B, vitamina C, hipoforo, calcio, magnesio. Y bueno, este es muy agradable. Nosotros estamos en un lugar privilegiado. Piura como Piura es privilegiado porque no tiene condiciones climáticas adversas. También nuestros suelos son unos suelos privilegiados. Son suelos donde tranquilamente puede estar una plantación de marano con muy buenas condiciones. ¿Cómo se están organizando los productores? Los productores, lo bueno es que nos estamos organizando como unas escuelas de campo, ¿no? Y llega la parte de la asociación que somos nosotros, la asistencia técnica, y los apoyamos, los guiamos en todas las labores. Lo que nosotros queremos es que al cliente le llegue un producto de calidad, un producto que aparte de rico, sea limpio. Y para nosotros seguir siendo sostenibles con el tiempo, ¿no? Muchas gracias Miguel Ángel. Y ahora que sabemos todo sobre cultivo, yo quiero conocer la planta de procesamiento. ¿Qué te parece? Vamos Jennifer, yo te voy a presentar a la persona indicada para que te explique. Perfecto, vamos entonces. Para hacer posible la exportación de sus bananos, Bosa Litral debió seguir varios pasos de la ruta exportadora, empezando por las certificaciones. Hoy en día Bosa Litral cuenta con tres certificaciones. La certificación orgánica que es certificar por medio de una agencia certificadora que las áreas certificadas por BOS están acreditadas para poder exportar al mercado. Global GAC es una exigencia del mercado europeo que nos va a permitir poder ingresar a ciertos mercados en Europa. Y la certificación de comercio justo, certificación social, que es la que nos va a permitir que nos retribuyan un dólar por cada caja de 18.14 kilos a la organización para ser administrada por la organización para el desarrollo de los pequeños productores. En todo este tiempo que ustedes vienen trabajando con el banano orgánico, ¿cuáles han sido los cambios en cuanto a los procedimientos para obtener este fruto? Muchos cambios, muchos cambios debido a las exigencias de los mercados. Implementar este cable vía en este centro de empaque ha permitido poder competir con las grandes empresas de hoy en día. Como por ejemplo, que un trabajador antes podía cargar un racimo a hombro, hoy día un trabajador puede traer de 20, 30 hasta 40 racimos que puede jalarnos hasta el patio de racimos y puede ser cosechados a la mesa de paletizados. Las certificaciones son un paso más de la ruta exportadora, al igual que las capacitaciones. Por eso, Bosa Litral recibió el acompañamiento de PromPerú para preparar al personal, involucrarlo en los procesos y hacerlos parte de la experiencia de exportación. Ahora estamos en la cámara frigorífica en donde se almacena el producto terminado. Para eso estamos con el gerente general de Bosa Litral. Milbor, cuéntame cómo es que dieron el salto a la exportación. Gracias al apoyo de instituciones como PromPerú, se ha logrado capacitar a los productores, a los trabajadores, para nosotros poder desarrollar lo que es la exportación en sí, la exportación directa. Actualmente estamos exportando un promedio de 500 mil cajas por año, lo que significa que nuestra producción ha mejorado, nuestro manejo también. Eso ha permitido que nuestros asociados tengan mejores beneficios y mayores ingresos. Para finalizar, ¿cuáles son las proyecciones que tiene Bosa Litral? Bueno, las proyecciones de nosotros es incursionar a mercados nuevos, como te dije, el mercado asiático, y también tratar de ver productos alternativos, como está la harina de banano, mermelada de banano, que nosotros estamos tratando de ver en conjunto con un grupo de madres emprendedoras que nosotros tenemos aquí en Salitral, las esposas de nuestros socios, que quieren incursionar en este tipo de mercados. Nosotros como asociación siempre tenemos la intención de seguir creciendo con nuestros volúmenes. Actualmente exportamos 10 y creo que para el 2016 nuestra próxima meta va a ser un promedio de 15 contenedores. Diversificar su oferta exportadora. Ese es el siguiente paso de Bosa Litral, involucrando a todo su personal. Ha mejorado los niveles de educación. Ahora tenemos ya profesionales trabajando dentro de nuestra institución, como son ingenieros, como son técnicos, que son hijos de socios. Y eso ha sido un impacto muy importante dentro de la comunidad. ¿Qué fortalezas tiene el banano orgánico peruano en los mercados tan competitivos? ¿Por qué tiene tanto éxito? Este banano no está abierto para la venta de todos los consumidores, sino que solamente son nichos, en los cuales Alemania está creciendo bastante en el consumo de este banano y nos está permitiendo, bajo esta certificación, poder vender nuestra producción. Y el comercio justo que también nos está ayudando bastante a que podamos nosotros desarrollar actividades en favor del pequeño productor. Nuestro banano orgánico conquista el mundo y Exportando Perú es testigo de su éxito en Hamburgo. Un producto innovador, una ventaja diferencial que es la base de su estrategia comercial, el acompañamiento de PromPerú y una ruta exportadora con las pautas a seguir para exportar con éxito. A todo el mundo le encanta nuestro riquísimo banano orgánico y peruano, por supuesto. Esto es un banano peruano, ¿puedes probarlo? Muy bien. Oh, ¿te gustas? Peruviano banano. ¡Bravo, Perú! A todos nos enorgullece saber que nuestros frutos nacionales están siendo consumidos en muchos países. Y con ese entusiasmo podemos decir Bananos Orgánicos para el Mundo. Las OSEX, oficinas comerciales del Perú en el exterior, se establecieron para promover la apertura y consolidación de mercados de exportación. Por eso, son la mejor fuente de información para responder las preguntas de nuevos o posibles exportadores. Hola, mi nombre es Marixa Mariluz y quisiera saber qué problemas de acceso tiene que enfrentar una PyME para ingresar en su mercado. Hola, soy José Luis Peroni, consejero económico del Perú en Canadá, con sede en la ciudad de Toronto. Las PyMEs para ingresar a Canadá, en principio, no tienen ninguna limitación ni problema. Sin embargo, hay que ser claro que las que son muy pequeñas, la recomendación es que se pudieran consorciar las del mismo sector. Es decir, yo siempre pongo el ejemplo, empresas de confecciones, la empresa A fabrica blusas, la B fabrica jeans y la C fabrica casacas. Lo ideal es que esas A, B más C se consorcien en una nueva que sea D y que puedan sacar colecciones y presentar identidad completa, no prendas sueltas. Hoy en día, las medianas están exportando con mucho éxito al Canadá. Hola, mi nombre es Eric Gavidia y quisiera saber cuáles son los costos de una PyME para instalarse en su mercado. Hola, mi nombre es Fernando Alvareda, soy el consejero comercial del Perú en Turquía, en la ciudad de Estambul. En relación a tu pregunta, es muy importante que el exportador tenga claro todos los requerimientos y especificaciones técnicas del producto. Es necesario que pueda también poder dar unas cotizaciones adecuadas, tanto en términos FOB, costo seguro y flete, así como también puesto ya dentro del mercado turco. De esa manera, en todo caso, tiene claro todos los costos adicionales para que el producto llegue al mercado. Es muy importante también todo lo que corresponde a información de presentaciones diferentes que puede tener el producto, empaque y etiquetado. Y por último, una pregunta que tienen a veces las empresas es en relación a los pedidos. El importador suele hacer un pedido de prueba, que son cantidades limitadas, y dentro del mismo solicita, en todo caso, muestras para que puedan promover el producto dentro del mercado. Esas muestras muchas veces son la cuenta del exportador. Llevar el vino boliviano al más alto nivel necesitó la ayuda peruana. Se debía buscar los mejores envases para ser competitivos a nivel internacional. Y la mejor elección fue recurrir a la empresa nacional envases especiales. Perfecto, Juan. Cuéntanos, ¿cómo empieza esta aventura aquí en Bolivia de empezar la bodega Campos de Solana? Bueno, la bodega Campos de Solana se fundó hace unos 15 años, más o menos, en el 2000. Y la idea es que se funda para llevar la vitivinicultura boliviana a un nivel más alto. Acá en Bolivia, antes vos decías vino boliviano y era sinónimo de un vino de baja calidad, un vino para las fiestas, para emborracharse de alguna manera. Y Campos de Solana se pone el objetivo de tener vinos de una calidad internacional. El principal reto, más que nada, fue en la parte de producción. Fue poder tener un producto de esa calidad mundial que nosotros hablamos, de esa calidad internacional. Y eso se logró con muchísimo trabajo. Y a medida que ese trabajo fue dando sus frutos, la gente empezó a creer en el vino boliviano. Ese fue el principal desafío, que el cliente boliviano sepa que tenía un producto nacional de calidad. Entonces, ahí se concentraron la mayoría de los retos. En primero tener un buen producto para después preocuparnos por cómo venderlo. Y bueno, sabemos que un vino de tan reconocida trayectoria y bien posicionado, necesita estar acompañado de un buen empaque. ¿Cómo es que ustedes trabajan este tema? Bueno, la realidad es que a medida que fuimos creciendo como empresa, a medida que fuimos desarrollando cada vez más productos de calidad, obviamente necesitamos que el vino se vista con un buen traje. Entonces, ahí fue cuando empezamos a buscar los mejores empaques para nuestros productos. La realidad es que en un principio trabajamos con empresas locales, que nos realizaban, bueno, nosotros manejamos el tema de cajas para nuestros vinos. Pero cuando sacamos este producto como el Trivarietal y otros productos de alta gama, como el Colección de Altura, ya necesitamos empaques de mayor calidad. Y es ahí donde vimos que el mercado interno no nos podía satisfacer esa demanda. Y empezamos a buscar en el exterior y bueno, es como así conocimos a envases especiales. Vestir de gala al vino boliviano de mayor reconocimiento internacional fue el reto de envases especiales. Una participación que elevó la imagen y las ventas de esta empresa boliviana. Entonces, ¿cómo así empezó la relación de ustedes con envases especiales? Bueno, nosotros aquí en Bolivia nos distribuye la distribuidora DIM, que a su vez distribuye marcas muy importantes a nivel internacional, como pueden ser Chivas, Absolute, Havana Club. Y vimos que ellos trabajaban los empaques especiales con envases especiales. Entonces, ahí fue cuando nos contactamos con ellos para ver si nos podían ayudar con estos productos premium que teníamos y que queríamos darle un mejor empaque. Entonces, así como nos contactamos con ellos y bueno, así fueron haciendo los productos. Ya nuestra relación con envases especiales es desde el 2012. Previo a eso, en el 2004 habíamos hecho un trabajo, pero después volvimos a trabajar en el 2012 hasta el momento. Cuando ustedes tienen una propuesta, ¿la elaboran ustedes y ellos responden con la idea o ellos también presentan sus propios diseños? De las dos maneras. Hubo algunos envases que ellos nos ayudaron con el diseño, como el que pueden ver, y otros envases nosotros ya les mandamos el diseño cerrado. Ellos por lo general, de todos modos, siempre nos adaptan los diseños a los materiales con los que ellos nos trabajan. Envases especiales es una empresa peruana presente en el sector alimentos, en el mercado industrial, envases de licores, panetones, entre otros, y son considerados los reyes de la hojalata. Estamos en Lima para conocer una de las empresas más importantes en el rubro de envases. Envases especiales tiene 50 años liderando el mercado y hoy conoceremos la planta. Así que, acompáñenme. Bien, Fernando, cuéntanos, ¿cómo empieza esta historia de envases especiales aquí en el mercado peruano? Piero, envases especiales se remonta hace 50 años en Lima. Lo formó un empresario con visión a futuro, en la cual vio una necesidad en el mercado en donde cubrir. Luego de pasar por fibra de cartón, envases especiales decidió transformar su línea de productos a lo que es envases de hojalata, en la cual actualmente contamos que es nuestra principal línea de producción. El mercado de hojalata es poco conocido, de verdad, por los clientes. Ellos mayormente están trabajados con plástico, con papel, con cartón, pero muy pocos conocen lo que es la ventaja de la hojalata. Tienen una mejor presentación, una mejor durabilidad. Puedes dejar el material en un lugar convenido por muchos años donde la marca se va a prevalecer. Y eso es lo que justamente los clientes buscan, que la marca prevalezca en la mente de los consumidores. El envase especial está presente en todas las industrias del mercado nacional y del extranjero. Muestro solamente un ejemplo de los envases que actualmente trabajamos. Estamos presentes en la industria de alimentos con los envases de aceite. Tenemos envases para lo que es sector de alimentos, lo que es alimentos en polvo. Tenemos presencia en el mercado industrial, como son los envases de pintura, ¿no? Lo ves por mi mano izquierda. Tenemos presencia en lo que es envases de licores, tanto nacional como extranjero. Tenemos presencia en lo que es envases para panetón, con toda nuestra gama de envases para estos clientes. O sea, estamos posicionados en varios mercados y con marcas, con empresas top. ¿Cómo llegaron a ser los reyes de los envases especiales? Gracias a la materia prima de excelente calidad y maquinaria de última generación. ¿Qué es lo que pasa cuando ya tienen la materia prima? ¿Cuáles son las máquinas que utilizan? ¿Cómo es el proceso de...? Mira, nosotros actualmente contamos con 15 líneas de fabricación independientes, ¿no? En cada una de ellas tenemos cuatro máquinas litográficas diferenciadas en las áreas, que es el área de litografía, área de corte, área de ensambles, área de prensas, ¿no? Y también nuestra área de cartón corrugado y fibra cartón, por áreas. La materia prima lo compramos afuera, lo importamos de China, Corea, en algunos casos de Estados Unidos. Una hojalata de primera calidad, que cumple con los estándares para lo que son fabricación, para envases para alimentos. No trabajamos con hojalata de segunda, tercera, ni mucho menos de descarte, ¿no? La política del grupo Torbisky, como tal, de envases especiales, es de comprar una materia prima de muy buena calidad, ¿no? Y ahora, bueno, tengo entendido que en un mundo tan moderno y todo a la vanguardia, ustedes necesitan una serie de certificaciones para poder ejecutar. Sí, tenemos la certificación de HACCP, tenemos también la certificación ISO 9000, y próximamente, posiblemente, se alcance lo que es seguridad y salud en el trabajo. Actualmente lo tenemos, pero con una trinorma creo que nos va a dar la vanguardia de lo que realmente necesita la industria en el Perú, la empresa, en este caso, lo que es envases de hojalata, como empaques, y esperemos, pues, que eso sí lo vamos a lograr, ¿no? Porque es una de nuestras metas dentro del corto plazo. El acompañamiento de PromPerú permitió que envases especiales obtuviera diferentes certificaciones. Por ejemplo, tenemos la asesoría, en algunas ocasiones, de PromPerú, ¿no? Que ellos son los que nos facilitan algún tipo de información, nos facilitan material informativo, ¿no? También tenemos las páginas, por ejemplo, como CISEX, que es parte de PromPerú, ¿no? Del Ministerio de Comercio Exterior, y que eso nos apoya bastante, porque nos ayuda a saber a qué mercado podemos ingresar, ¿no? Bien, César, cuéntanos, ¿en cuántos países tienen colocados sus empaques? Bueno, envases especiales, como te comentamos, es una empresa muy conocida a nivel internacional, porque estamos no solamente vendiendo al mercado nacional, sino también al exterior, ¿no? Estamos vendiendo actualmente a todo lo que es Latinoamérica, Centroamérica, Sudamérica, que es nuestro principal mercado, ¿no? Estamos vendiéndole, por ejemplo, a países tanto como Chile, Ecuador, Bolivia, que es un mercado, es casi uno de nuestros mercados principales. Estamos también en Panamá, Costa Rica, Guatemala, ¿no? ¿Cuándo es que se dan cuenta que necesitan empezar a exportar? Cuando vemos que ya tenemos ya el mercado nacional ya copado, ¿no? En este caso tenemos bastante clientela aquí, entonces tratamos de ver también el tema de venderla al extranjero, ¿no? Ahí viene el tema de las exportaciones y todo eso. Y aparte porque hay una gran demanda, ¿no?, de este tipo de envases que otros países no lo hacen o que no tienen la capacidad instalada o que de repente no tienen la misma cantidad o la misma calidad de insumos que tenemos nosotros, ¿no? ¿Cómo ves envases especiales aquí en un proceso de 5 o 10 años en el extranjero? Bueno, liderando el mercado, ¿no? Siendo líderes en el tema de los envases y el tema de los embalajes, ¿no? Ya que envases especiales, como te comento, actualmente ya viene trabajando en grandes empresas y utilizamos bastante el marketing de boca, que es un marketing que se está dando bastante, ¿no? Una empresa le dice a la otra, ¿sabes qué? Mira, estoy trabajando con envases especiales que me hizo los envases para tal campaña y esta empresa también nos contacta a nosotros, ¿no? Sin la necesidad de nosotros estar contactándola a ellos, ¿no? Envases especiales, fabricantes y exportadores de envases de hojalata. Han recibido el acompañamiento de PromPerú participando en la reciente Cuarta Rueda Internacional de Negocios Industria Perú 2015. Un éxito en exportación siguiendo los pasos de la ruta exportadora. Diversas prendas hechas de algodón peruano fueron exhibidas en la última edición de la Feria FENIM de Brasil 2015, donde se reúne lo mejor del rubro de confecciones. Durante esta última edición, nuestro país logró concretar pedidos por más de 34 millones de dólares para los próximos 12 meses en el mercado textil brasileño. La exhibición fue visitada por 28 mil personas y estuvieron presentes como expositores 2 mil marcas del sector. La representatividad peruana estuvo conformada por medianas y grandes empresas. En los últimos 5 años, el aguaymanto ha tenido un crecimiento del más del 1000%. Es así que este delicioso fruto peruano pasó el 2010 de exportar 160 mil dólares a más de un millón de dólares el 2014. La creciente demanda mundial de nuestra fruta ha tenido como principales destinos los mercados de Estados Unidos y Alemania, representando más del 50% de las exportaciones. Piensa en grande, empieza a exportar. ¿Quieres saber más sobre ruta exportadora? Visita el portal www.peruexport.com.pe Nuestra privilegiada costa marina nos provee de productos extraordinarios. Pero como a los peruanos no solo nos gusta comer bien, sino también ser solidarios, hemos comenzado a compartir con el mundo la riqueza de nuestro mar a través del calamar peruano. Es por eso que hemos venido aquí a México DF. Fisholk ha logrado exportar con éxito pota y calamar. En México, tiene un mercado cautivo en constante crecimiento. El acompañamiento de PromPerú les permitió acceder a ferias en las que se dio a conocer su oferta comercial. Un proceso en constante mejora gracias al seguimiento de la ruta exportadora. Rodrigo, cuéntame, ¿cómo fue que se dio el contacto entre Fisholk y ustedes? A Fisholk lo conocí en Boston, en una feria, el Seafood Show. Él iba en un stand por parte de Perú. Se ve que lo pone Perú. Ahí estaba Walter. Me empezó a mandar presupuestos, cotizaciones, y empezamos a trabajar. Empezamos a trabajar poco a poco y luego le fue a comprar más y más y más. ¿Y qué es lo que te gusta del calamar peruano? ¿Cuáles son esas características especiales que tú ves en el calamar peruano? La gente aquí en México aprecia mucho el calamar peruano porque aquí en México lo cocen y lo pican. Entonces tiene un rendimiento bastante superior al mexicano. Viene muy bien trabajado. Entonces cuando escasea aquí en México el calamar, toda la gente busca, lo primero que busca es el calamar peruano. Y hablando un poquito de cifras, digamos, de lo que tú traes mensualmente, de lo que importas, ¿cuánto representa el calamar peruano, digamos? Mira, el calamar peruano depende mucho de si hay aquí en México o no hay aquí en México. No habiendo en México se importa mucho calamar peruano. Yo estaría importando unos 10 camiones al mes. Estás hablando de 25 toneladas. Vienen de 27 toneladas. Serían 270 mil kilos. Es lo que se consume más o menos y se trae mucho más porque hay muchos importadores que sí se animan con el calamar y más si está en un precio que es competitivo. Es decir, es una cantidad importante la importación de calamar peruano. Muchísimo. ¿Quiénes son los consumidores finales? Yo soy mayorista. Yo distribuyo a los mercados. Yo vendo arriba de una tonelada. O a lo mejor sí 500 kilos o 5 toneladas o 10 o camión completo. El calamar lo cocen, de ahí lo pican, lo embolsan y ahí es como se lo lleva la gente al menudeo, que se la lleva el ama de casa, se lo llevan o 5 bolsitas para un restaurante y tratar de vender por volumen lo más que se pueda. Esta es una historia de emprendimiento, intuición, valores y amor por el Perú. La base de un éxito comercial que ahora exporta más que un producto de gran aceptación. La imagen de un país en el que todos tenemos las mismas oportunidades de éxito. Estoy en Paitapiura, uno de los principales puertos del norte, donde conoceremos al protagonista de una de las historias más exitosas en la industria pesquera. ¿Cómo es que hace casi 30 años comienza con el tema de la pesca y ahora es líder de la exitosa empresa Fishhold? No tenía dinero, no soy letrado, los pocos valores que me dieron mis padres, ser honesto, buena fe y generar confianza. Todos los pescadores en antes no creían en todos los comerciantes porque siempre les jugaban sucio, de que no les pagaban o venían que perdían y les pagaban menos del precio pactado. Exacto. Lo cual yo hice diferente las cosas, dándome la pesca yo les pagaba de un día para otro o a veces a los dos días, pero el precio que yo pactaba y el valor todo les pagaba. Y así fue generando confianza con todos ellos y ahí es cuando comienzo mi negocio, un poco más, con más utilidad, más ganancia. Yo consumía mucho hielo para mi negocio y bastantes personas me decían que por qué no me compraba una planta de hielo. Imagínate. Y ahí fue cuando decidí, un amigo viene y me dice que estaban rematando una planta de hielo, el banco. Y ahí es cuando comienzo. Ahí comienza la ruta hacia el exit. Nuestra gran carta de presentación es que somos una empresa que trabajamos materia prima hace más de 30 años y que tenemos certificaciones de calidad y garantizamos un producto de calidad. Trabajamos todas las especies hidrobiológicas que el mar peruano en el norte nos lo pueda dar. La pota es reseccionada en esta planta. Tenemos nosotros un equipo de calidad que se encarga de revisar y de dar por cuenta si es que el producto llega con la calidad que nosotros necesitamos para exportar. Tiene un sinnúmero de mercados a nivel mundial. Empezó siendo Asia y Europa los principales mercados, pero actualmente Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica, especialmente Estados Unidos y Canadá, lo están consumiendo. Pero ¿qué nos faltaba? Mercados. Entonces fue que tomamos la decisión de hablar a PromPerú, que es la entidad del gobierno que nos ha apoyado mucho en lo que son misiones comerciales, ferias internacionales, especializadas en pescado, en traer clientes a la zona norte y visitar nuestra planta. Entonces, eso nos ha dado, nos dio, todas esas cosas nos ha dado la oportunidad. Desde hace cuatro años y medio nosotros venimos asistiendo a muchas ferias a nivel mundial y a presentar nuestros productos, a presentarnos como planta. La base del comercio justo es la repartición equitativa de las ganancias. Es respetar el esfuerzo de cada uno. Por eso, este emprendimiento obtuvo los mejores consejos de los mismos pescadores. Es así que con la ruta exportadora, este empresario pesquero ha logrado insertarse con éxito en numerosos mercados competitivos a nivel mundial. Una pequeña empresa con crecimiento sostenido que logra gran éxito en la exportación de sus productos, un emprendimiento que recibe el acompañamiento de PromPerú para seguir los pasos de la ruta exportadora y una visión de futuro con oficinas comerciales en los mercados a los que llegan para permitir una consolidación del servicio. Nosotros como Oficial hemos tenido un crecimiento en nuestros cortos cinco años de manera sostenida y bueno, pero queremos que esto sea sostenible en un largo plazo y para eso estamos pensando en un futuro en un corto mediano plazo comenzar a trabajar con oficinas comerciales en nuestros principales mercados. Uno de ellos es el mercado americano. Estados Unidos y Canadá son mercados muy importantes. Otro, el mercado chino, el mercado tailandés, el mercado mexicano, son mercados a los cuales nosotros llegamos con mucha fuerza y nos interesa tener presencia en destino que sepan que Fishall no solamente es una empresa que exporta sus mercados pero que también los atiende dentro de sus mercados. Es algo importante el tema de crecimiento como planta, automatización de planta es importantísimo para nosotros para hacer, actualmente hacemos producto de valor agregado en una gama pequeña pero queremos incrementarla, automatizar nuestras líneas de proceso para tener mayor cantidad de presentaciones con producto de valor agregado que llegue al consumidor final. En el programa de hoy hemos comprobado que gracias al comercio justo, la mejora en los procesos y el beneficio a los productores nuestro banano orgánico se abre paso en nuevos mercados. Obtener certificaciones fueron los primeros pasos que envases especiales siguió de la ruta exportadora. Hoy por hoy consolidan su marca en base al marketing y la ventaja diferenciada del uso de la hojalata. Para ellos ingresar a nuevos mercados ha sido la respuesta a una estrategia sostenida que involucra a todas sus áreas y empleados. Siguiendo los pasos de la ruta exportadora Fisholk supo destacar su valor agregado y asistir a capacitaciones obtener certificaciones y vender sus productos de forma exitosa en diferentes mercados. ¡Suscríbete al canal!